Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente, y más provechosa también, profesionalmente, esta fase de grandes cambios debido a la era post-COVID-19, ¿no? Que ojalá sea un post, pero bueno, pueden pasar mil cosas y no sabemos realmente qué nos depara el futuro. Y en el vídeo de hoy quiero hablarte precisamente de un tema importante que sirve para liderar ese futuro y tiene que ver con el liderazgo. Muchas empresas en los tiempos del COVID-19 han tenido que refugiarse, ¿no? A tener que operar desde casa, ¿no? Muchos empresarios, muchos profesionales, directivos han tenido que liderar su equipo, sus equipos desde la distancia, ¿no? Y claro, se han dado cuenta de que liderar un equipo desde la distancia es bastante distinto respecto a lo que se suele hacer en, digamos, en presencial. Y además hay otro elemento que, claro, todos los líderes, todos los mandos de equipos han sido mandos previamente, en este caso, a nivel presencial primero y se trasladan a nivel después online por la situación pandémica, ¿no? Pero claro, el teletrabajo, que duda cabe, de que es un elemento que a partir de ahora se va a disparar y se está invirtiendo mucho, ¿no? Y posiblemente incluso nos vamos a encontrar con más confinamientos en un futuro. Por tanto, ¿qué es lo que preveo? Bueno, preveo que se dará una situación importante que será la de que determinadas empresas, las personas cambiarán de empresa a empresa y habrá de repente incluso líderes que tendrán que hacerse con un equipo nuevo desde la distancia, cosa que hasta ahora no ha pasado, ¿por qué? Porque, bueno, hemos pasado de lo presencial al online, pero tú imaginas estar en el online, perder un mando y tener que incorporar una persona en ese equipo, un mando nuevo. ¿Cómo se va a hacer con ese equipo con el que nunca ha interactuado desde la distancia? Curioso, ¿no? Y admiten que esto puede suceder y cada vez más seguramente sucederá si es que vamos a incrementar el porcentaje de tiempo del teletrabajo. Bien, en este caso es importante que pongamos la atención, que pongamos, empecemos a tomar conciencia de lo importante que es lo que yo llamo el LOL, ¿no? Líder online o liderazgo online, que es muy distinto, es un código de liderazgo totalmente distinto respecto al código de liderazgo presencial. Sí, porque en el online se reescribe la regla del juego de liderazgo. De hecho, te voy a hacer un símil. Toma, por ejemplo, el mejor deportista que tú conozcas, ¿no? De cualquier deporte, el deporte que tú quieras, pero que sea un deporte real, ¿no? Un deporte, no hay que decir un deporte real, un deporte que se realiza en un terreno de juego donde haya competición, ¿bien? Y ahora coges, imagina, Cristiano Ronaldo, Messi, ¿no? Sácalos de una cancha, de un campo de fútbol, ¿no? Y mételos a jugar cómodamente en un sofá a una videoconsola. ¿Tú crees que por ser los mejores deportistas del mundo en su deporte, ¿no? En el fútbol, ¿se van a convertir a través de una videoconsola también los mejores jugadores de fútbol en videoconsola? ¿A que no? No, porque influyen otras habilidades. Y, de hecho, yo que he estado relacionando con el mundo de los e-sports, te puedo garantizar que hay jugadores de e-sports, de deporte electrónicos, que le darían mil palizas, ¿no? A Cristiano Ronaldo y a Messi en el fútbol digital, ¿no? Bien, y en el liderazgo digital pasa algo parecido. De hecho, hay personas que no son buenos líderes y no destacan necesariamente en el presencial que en el online, por tener esas cualidades que el presencial no pone en relieve, pues en el online inician a destacar. Por tanto, como director de recursos humanos, como responsable de equipo, incluso como propietario de una empresa, es importante que empieces a volver a mapear a tu empresa para ver si hay algunas personas que tienen esas capacidades, que tienen ese talento que está dormido y que pueden florecer como líderes de repente simplemente porque el contexto cambia del presencial al online. Del mismo modo que puede pasar todo lo contrario, es decir, personas que en el presencial funcionan muy bien, que en el online empiezan a flaquear, por así decirlo, ¿por qué? Porque a lo mejor no consiguen dominar su impaciencia, son líderes bastante participativos, necesitan el condado físico y lo llevan fatal y al final, pues, lo llevan mal, perdón el término, y al final, pues, lo que van a generar, ¿no?, en su equipo, en lugar de más confianza, más desconfianza. En fin, se pueden dar bastantes situaciones, pero lo bueno es que el código del lenguaje, por así decirlo, del liderazgo online se puede aprender y, es más, se ha de aprender y se ha de fomentar en las empresas. Es importante desde las empresas que se inicie a realizar cursos de formación para líderes online, para enseñar a las personas y entrenar a las personas a ser buenos líderes también y ser eficaces e influyentes online. Sí, porque se puede influir en el online, se puede generar engagement, se puede generar compromiso. Yo escucho muchos clientes míos que me dicen, sí, pero Roberto, el compromiso de las personas en el online es mucho más difícil. Claro que es difícil, difícil porque no sabemos, no tenemos esa experiencia. Pero es posible, es como si tuviéramos que aprender a escribir ahora con la otra mano, ¿no? Bueno, no es imposible. Claro que tiene su dificultad, pero precisamente porque tiene su dificultad también se puede aprender a través de cursos de formación, coaching y entrenamiento, ¿no? Y claro, porque hay una serie de conceptos que son muy importantes en el liderazgo online. Por ejemplo, el concepto del calor digital, ¿no? Ese calor humano que en el presencial es tan fácil tenerlo, trasladarlo a través de técnica, a través de actividades, a través de formas de comunicarte y comportamientos muy claros, tipificados, que se pueden poner en práctica, hay que realizarlo, hay que tenerlos online. El manejo de los tiempos, de lo que se dice al principio, al final de una sesión, de cómo te relacionas con cada persona, marca muchísimo la diferencia. Y lo mismo que el calor digital está el otro concepto de la emoción online, ¿no? Porque al final las personas que comparten emociones son las personas que al final hacen equipos, generan un nivel de compromiso, de colaboración. Por lo tanto, es importante hacer fluir las emociones y sobre todo que no se enquisten, porque se enquistan muy fácilmente. Te habrá pasado a ti en algún momento el hecho de encontrarte una pelotera en un grupo de WhatsApp, de alguien que dice algo, pero que de repente lo que dice, pues, se lee muy mal por parte de otra persona, se malentiende. Claro, ¿por qué? Porque el código del lenguaje, digamos, corta toda una serie de elementos no verbales que ayudan a la comprensión, ayudan a la intuición. Pero eso no significa que no haya, no haya otros elementos que pueden ayudar y sustituir esos aspectos no verbales. Pero claro, hay que tenerlos en cuenta y hay que saberlos aplicar en todo momento, ¿no? En la comunicación, en las relaciones online. Por tanto, repito, el calor digital, la emoción online para generar engagement, compromiso y al final hacer que las personas colaboren y se sientan parte de algo aunque no se toquen, ¿no? Aunque no haya ese contacto físico entre ellos. Bien, ¿y tú qué opinas? ¿Qué cualidades crees que tiene que tener un líder online que a lo mejor en el presencial no son tan importantes? ¿Qué cualidades que son importantes en el presencial a lo mejor dejan de serlo en el online? Me gustaría encontrarte en la caja de comentarios de abajo para que me lo indiques y dar lugar al debate del que todos podemos aprender. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Y si no estás suscrito, suscrita al canal. Que te suscribas porque van a salir más vídeos como estos. Y yo quiero ayudarte y quiero acompañarte en este proceso. Bien, con esto es todo. Entonces, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!